La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha sido blanco de críticas por hacer una especie de precampaña. Ahora ella misma compartió en redes sociales un video donde muestra cómo es que fue recibida al ritmo de polca y regalos en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, Roberto Fierro. En videos en redes sociales se pudo observar que la mandataria capitalina se animó a bailar polca. Ritmo musical que es popular en Chihuahua. Además que una decena de personas tenían pancartas con la leyenda, el norte está con Sheinbaum. De acuerdo con la agenda oficial, la funcionaria federal tendrá una serie de eventos como la Conferencia Magistral, políticas exitosas al servicio de la ciudadanía, así como también la firma de un convenio con alcaldes y gobernadores indígenas de Chihuahua. Los eventos serán de carácter público, según se ha informado.